6 6 7 7 8 9 10 11 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23 24 25 25 21 22 22 23 23 23 24 25 25 25 26 26 25 25 25 25 25 26 26 26 26 27 29 29 25 25 25 25 25 26 26 27 28 29 30 30 25 25 25 25 25 26 27 27 28 29 29 30 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 32 32 32 33 33 Puro Jalisco Dominic Puro que? Jalisco A ver voltea como? Jalisco Puro Jalisco Puro Jalisco Pues así quedo la gelatina Tengo aqui una cristalizada Y aqui le puse cuadritos Y miren quedo bien bonita Hola buenas tardes Espero que esten teniendo un bonito y bendecido Domingo de resurrección Ya les enseñe tambien La gelatina que hice Tenemos estos de confeti Que ayer trajo mi esposo Y pues asi ha sido Nuestro domingo Ya limpie bien mi casa Tambien porque pues ayer no hice mucho Y tambien de una vez me puse a limpiar y a lavar los baños Ya ven que uno de mujer Se va de poquito en poquito Recojo aqui y luego de una vez los baños De una vez este y pues hice todo Quedo la casa rechinando de limpio Lo bueno que mañana no tengo nada que hacer Para disfrutar a mis hijos Que mañana este No tienen clases tampoco Tambien Dylan Y Justin se fueron hoy a trabajar con el papa Por eso en la mañana nada mas Estabamos gordillos solos Entonces sentia la casa extraña Muy sola Ahorita voy a hacer una salsa Ahi estoy asando los tomates y los chiles Para hacer una salsa verde Vaquero numero 2 Trae ahi sus botas Mami, mami, mami Imagina ese es el numero 1 Ah si, Dominic el numero 1 En todo te quiere ganar Y pues ya voy por fin Me puse mis tenis Que me regalo mi esposo Los de las piedritas Ya se enjuego con la bolsa y ya traigo mi chupiturco de hecho antier creo que lo saqué y ya como que ya me voy a comprar blazers de otro color porque tengo como unos ocho, son diferentes porque miren como este se doblan las mangas está poquito más suelto, el que traía la otra semana pues ya ven que es como manga tres cuartos diferente y les digo tengo otro con perlitas también pero es como un poquito más larguito y tengo dos que son muy parecidos cambia el corte pero son también tres cuartos más chiquito pero les digo en total tengo como unos ocho negros y no, ya voy a cambiar porque capaz que van a pensar que son los mismos de siempre hijo, hijo dile a Dudu a ver agáchate Dudu que tienes ahí, dile fuerte fuerte a ver hijo, espérame, ¿qué es eso? a ver, déjame a ver a ver oh almighty oh my gosh 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 Es que lo van a tirar, mira, acá, mira Wow Mira, chocolates Dile, Dudu, ¿tú cuántos huevos agarraste? Dudu, ¿cuántos? Pues apenas iba a agarrar y ya me había nada A ver, Iro, a ver, ¿cómo estás grabando? A ver, hola, buenos días más, hoy es noche Hoy es de noche ¿Cómo regañaste a Dudu, hijo? ¿Qué le dijiste a Dudu? Dudu Cierra la puerta porque va a entrar la mosca Ya se fue tu tío bien regañado Mami, espérame un poquito porque va a robar ¿Cómo? Déjame robar porque no me dejas ¿Para tu canal de YouTube? Sí ¿Y cómo se llama tu canal de YouTube? De Dominic Dominic Sí Ok Ok Ok, bienvenidos al canal de Dominic Hola, buenos días más Hoy es el canal de YouTube de Dominic ¿Cómo? Yo también ¿Y tú también trabajaste? ¿No estás cansado? Hasta las 5 ¿Te divertiste? ¿Te divertiste? Mucho Sí, ¿verdad? Sí, mañana nos duele la cabeza hace tanto huevas, ¿ok? Sí Ay, el último que me aventó tu tío sí me dolió Se nos hacía fuerte a todos en el último Bien manchado tu tío, vea hijo Es que le digo que el último mi hermano me pegó por aquí el cabrón Vea hijo Sí Le dieron una salsa roja lo bueno que hice verde Hoy es el lunes de marzo No, hoy es primero de abril Hoy son cuatro años, sí es cierto que subí mi primer video a YouTube Estamos de mantenerlo largo Déjenme echar un Ahorita voy a recoger confeti ahí afuera Y me lo voy a venir a aventar ese todo mugroso Uy, sí es cierto No me acordaba Hoy hace cuatro años tuve mi primer video Que de hecho Yo creo que eran los nervios, no sé Pero como que ahora ve el video y digo Ay, me sueno hasta mi voz Como si fuera norteña Póyenme No sé qué tanto dije Pero este Igual aquí les dejo el link de este video Pero bueno Yo siempre he dicho A mí no me da vergüenza Yo no era experta Ni soy todavía tampoco Pero ya Ya no tengo pánico escénico Bueno, en realidad creo que nunca lo tuve tal cual El video de los camarones estilo Luciana No era como miedo a la cámara Yo en lo personal me sentía nerviosa No sé por qué Es más, ni siquiera para grabar mi primer video Me sentía así Y con ese No sé, no sé Le digo que el último estaba así De decir Ay, no, no lo grabo Pero eran como nervios Ya ven que me rasqué Hablé un montón Igual no me arrepiento Y de hecho nunca lo voy a borrar Y menos ahorita que tengo más de un millón de vistas Pero Pues no sé En lo personal Yo me sentía nerviosa Desde la tarde No sé por qué A lo mejor era un Un indicio de que Pues me iba a pegar ese video Aguas, aguas, aguas Aguas, 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 aguas 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 Aguas, aguas Aguas, aguas, aguas Aguas, 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 aguas Está bien, manito. No hay gente hoy que es un mes ni se escucha, yo creo. Está bien relajante el día. Mande. Dominique, pero dale pedazos chiquitos. Corta pedacitos de ahí. ¿Así? Ajá. Aquí agarra más, hijo. Sí. Que andan dándole comida a una ardilla. Y miren, toda la gente que vino yo creo ayer a festejar aquí. Miren. Huevos, vasos, basura, platos. Ahí está un plato. Por ahí vi un plato con carne asada. Ahí está. Ahí está toda la basura. Toda la basura acumulada. Ya ni friegan. Y ya ven que la otra semana que vinimos no estaba así. Es el mismo lugar. Porque aquí adelantito es donde nos encontramos la víbora. Qué gusto. Pues miren que aquí hay buenos trabajadores. Y me está bien que Dios que venga aquí. Está haciendo él su oración también. ¿Te amo a mi flor? Sí, mi amor. Qué bonita. Mami, guarda tu bolsillo. Lo guardo en mi bolsillo. Ok. Aquí la voy a poner primero. Mira. Aquí. Para que no se aplaste ni se haga fea. Mira qué bonita flor. Te entregué antojo de fresas. Pero bien palachinques. Pues están buenas, ¿verdad, hijo? Sí. Esta se me antojó y le tomé al caldito. Está bien buena. ¿Cómo se llama, Dylan? Sopa loca. Sopa loca, ¿verdad? Está rica, hijo. Está buena. La verdad. Yo me pedí unos... ¿Cómo se llaman, Dylan? Tostilocos, ¿verdad? Con cueritos. A papá le trajimos una ensalada de fruta. Yo desde el otro día andaba como tipo embarazada con un antojo de coco y fui a una frutería y ya ven que nomás tenía poquito. Ah, no, ese día no estaba grabando. Fue la semana pasada, creo. Que llevamos a los niños a la nieve y pues no, 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 no había. Y ahorita sí encontré y me traje este de coco. ¿Qué está sacando de ahí? Pues una flor. Flores, ¿verdad, mi amor? Me necesitamos mucho. Él se trajo sus flores para su altar. Buenos días. Miren qué bonito está el día. Pues yo ya me hice huevos con chorizo, quesito, eso. O dos tortillas. Me las merezco. Y mi cafecito también. Hola, buenas tardes. Aquí estoy yo en el garage. Tomándome mi Celsius favorito de kiwi con guayabas. Mandich. Ayer creo que ni les grabé. De hecho, hoy tenía un desayuno con una de mis amigas que cumple años y no alcancé a ir. Yo por andar de perrucha, de pelionera, por ahí, arreglando unos asuntos. Pero a veces la gente se pone en un plan que, bueno. Ah, o sea, al final del día solucioné ese problemilla. De hecho, era en la escuela de Dominique. Este, fui aquí rápido a la tienda que ando buscando un blazer. Andaba, andaba, ya no ando. Un blazer azul marino. En una semana les voy a decir por qué y para qué lo ocupo. Ahorita no puedo decir eso. También he tenido reuniones. Porque se vienen cosas. Se vienen cosas. Pero no les puedo platicar ahorita. Más bien, desde entrando el año, preparándonos para unas cosas. Ya les voy a platicar. Nomás dejen que pasen unas semanas, que pase todo esto. Para poderles platicar. No todo, pero de qué se trata. Entonces, he andado muy carreriada estas últimas semanas. Principalmente esta. Y pues las que le siguen también. Por ciertas cosas. Por eso ayer ya no grabé nada. De hecho, hoy Dylan tenía práctica. Y no fuimos porque tiene mucha tarea. Entonces, les digo, yo también ando del tingo al tango. Hoy les digo, conseguí eso. Me fui a buscarle zapatos a Dominique. Nomás le encontré como unas chanquitas, pero no lo que yo buscaba. En fin, me fui a la iglesia porque tenía que tomarme una foto. Para tener un café también. Que me hacía falta. Fui y apenas me dieron el comprobante de la confirmación y de la primera comunión de Dylan. Y de Justin. Entonces, todo eso me quitó bastante tiempo. Porque había que esperar. Y luego este mes no me cayeron los sobres de la iglesia. Pero no saben por qué. Si sí estoy activa. O sea, como miembro de la iglesia. Pero al final del día me dieron como unos provisionales. Estuve viendo ya también lo del bautismo de Dominique. Porque ya ven que Dominique no está bautizado. Pero honestamente a mí me gustaría que, imagínense, que pudiera estar mi mamá. Que pudieran estar mis suegros principalmente también. O sea, los abuelos en pocas palabras. No digo que la demás familia no me importa. O sea, pero me gustaría que fuera algo que mis suegros vivieran acá de este lado. Porque los nietos ya están grandes. Creo que el más chiquito, sí. El más chiquito es Dominique. De por parte de mi esposa. Y mío también en familia también. Entonces, como que me gustaría que los abuelos vivieran esa experiencia con Dominique. Porque pues hasta ahorita es el más chiquito. Chance y después les doy la sorpresa y les damos otro nieto, ¿verdad? A ver, se viene la graduación de Justin. Pues muchas cosas. Entonces ya fui a ver todo ese rollo ahorita a la iglesia. Bueno, ahorita no. Más temprano. Y como les digo, les voy a platicar un poco más de todo esto. Porque yo les he mencionado cosas. O sea, la gente que me conoce sabe. No toda, pero la gente que me conoce sabe. Que estoy en un grupo en la iglesia. Y no es porque me sienta buena como por ahí dicen. O dice una persona. Bueno, lo voy a dejar aquí. No, no. Yo no soy persona. Yo soy Judas. Esa persona se ha expresado así de mí. Que yo soy Judas. Que ni Judas se atrevió a tanto. Y es verdad. En eso sí coincido con ella. De que ni Judas se atrevió a tanto. Porque para hablar de la gente e ir a su casa, sentarte en su mesa, a comerte su comida, eso sí lo hizo Judas. Y obviamente esa no soy yo. Creo que se está describiendo ella sola. Yo nada más en mi cabeza siempre digo, cuando veo esas cosas, siento pena. Siento mucha lástima porque digo, qué pinche vida tan miserable. Y qué cosas tienes que tener aquí y aquí. De verdad para estar con una persona reaccionando a todo lo que dice, a lo que hace. Y más definirla como Judas. Pero les digo, yo no hablo mierda de la gente. Y voy y me paro y me paso a su casa así de poca madre. Por eso, yo miren, boquita cerrada, por muchas razones. Yo reconozco que yo he enojada, aguas. Porque también se me salen las mías y bien pinches grandotas. O sea, las sé decir. Me sé defender. Pero entras en una etapa en tu vida donde dices, no inventes, ya soy una señora, tengo mis hijos. La vida allá afuera está de la chingada por tantas cosas. Que lo que menos quieres es perder el tiempo con gente pendeja, la verdad. O sea, las veces dices, really, neta, en serio. Y gente ya cuarentona pegándole a los cincuenta. Familiares también que ya viejas que son ya cincuentonas. Y dices, Dios mío, o sea, ahora sí que apenas ahí está el agua para el puerco. Dices, ni una ni otra. Y de hecho he hablado con mi hermano de eso. Y digo, bueno, di cada quien da lo que tiene. También es lo que hablo con mi esposa y es lo que nos sorprende, en realidad. Cuando me definen así, a mí más que ofenderme, yo digo, no. Te estás definiendo tú sola. No, no, no soy yo. Y no porque sea una santa. Y como les digo, que porque ya pertenezco a un grupo de la iglesia, soy santa. O sea, digo, es estúpido que piensen de esa manera. Yo no voy a la iglesia. Una, ni porque soy de lo peor. Dos, ni porque soy santa. Creo que tenemos que poner el ejemplo y aprender más de Dios. De eso, digo, nadie tiene que dar detalles porque cada persona en su... Así tú ves a una persona metida en la iglesia, honestamente no sabes si de verdad Dios habita en su corazón. O si nada más anda ya quedando bien. No sabes qué tanto ha crecido en su espiritualidad más que esa persona. Obviamente acá afuera vemos de muchas, vemos muchas cosas. Pero ahora también pertenecer a un grupo no quiere decir que ya vas a ser la pendeja de la gente. Porque si te defiendes, luego te dicen, ¿y ya se anda en la iglesia? Y si eso que va al grupo, pues claro, Dios sabe que también de vez en cuando hay que mandar mucho a la chingada a la gente. ¿Qué? ¿Quién dijo que no? No, no, pero no de esa manera, ¿ok? O sea, me refiero a que tienes que poner límites. O sea, a eso me refiero. Nomás lo dije en mi vocabulario. Pero bueno, en fin, por eso les digo ya en, dejen que pase una semana si voy a platicar un poquito más de esto. Por cierta razón, ¿eh? Pero sí, aunque no lo crean, ya no soy Lorena Paredes, yo creo que soy Judas Paredes, ¿ya? Y yo me río mucho de eso, pero digo, bueno, cada quien vive, ¿verdad? De la forma que quiere. Y obviamente gracias a Dios yo estoy viviendo mi vida lo más feliz que puedo. Porque la felicidad es una decisión. Y de la forma más tranquila que puedo. Nada más les digo, cuando veo esas cosas, digo, ojalá y la gente tuviera una pinche gota de vergüenza y no se volvieran a parar en mi casa. El problema es que no tienen medio. Tienen pura boca. Pura boca. Y yo no, yo sí tengo vergüenza. Trato de medir la boca. Y eso sí siempre digo, y discúlpeme la palabra. Yo le pienso mucho, le pienso mucho, le pienso mucho. Pero cuando manda chingar a su madre a alguien, es para no retractarme. El día que le dé una mentada de madre a alguien, no me gusta ya actuar en arrebato. Por sí me animo, pero trato de detenerme, digo, para no retractarme. Entonces esa gente tanto ha abierto la boca, que diría mi papá, a la hora de los chingadazos, yo no tengo que decir nada. Sus mismas palabras, porque de hecho tengo todo guardado, para que un día no digan que soy mentirosa, como acostumbran, que invento cosas, que hago problemas, hay su misma boca, no más. Igual lo que yo voy a dejar grabado aquí, no importa. Este, pero no son ofensas. O sea, yo sí estoy diciendo la verdad. Y es lo que yo siempre digo, yo me limito. Para el día que yo tenga que abrir la boca, a la gente no le va a gustar, porque yo sí le voy a dar. Con la pinche cazuela. Pero con la verdad, no inventando cosas, no inventando cosas o chismes para descreditar a la otra persona o para quedar bien con mi gente. Y alguien más diga, ay, qué cabrona eres, porque te animas a poner cosas en Facebook. Y huevos que me etiqueten, que vengan y me lo digan a mi casa. O sea, eso sí son tanates, pero hacer cosas de niña chiquita, cualquier pendeja lo hace. Entonces, como les digo, eso es lo que les quería compartir. Y aquí voy a dejar el video para poderlo editar y subirlo en estos días. Ay, es que quiere que lo vean, que está cortando la yarda. Esa es la orilla.